Muchas veces siento que este no es el lugar correcto, que debería estar en otra parte. Hércules. ¿Qué hijo? No, no tiene caso. Llegó un sueño a mí, en algún lugar, con un gran aplauso aclamado me vi. Alegría sin fin, a vial yo llegar, una voz insiste que yo pertenezco ahí. Por mi senda iré, llegaré a mi meta, me atriunfaré, y mío será el honor, cada paso a dar, más me acercarán. Buscaré, bien, por doquier, sin miedo y con valor. Hércules, hay algo de lo que tu madre y yo te quisieramos hablar. Pero si me encontraron, entonces, ¿quiénes son mis padres? ¿Por qué me dejaron? Esto, colgaba de tu cuello cuando te hallamos, el símbolo de los dioses. ¡Eso es! ¿No lo ven? Tal vez ellos sepan la verdad. Voy a ir al templo de Zeus y... Mamá, papá, ustedes son los mejores padres del mundo, pero... Tengo que hacerlo... Por mi senda voy, llegaré a mi meta. Si lejana estar, fuerte seré yo. Cada paso a dar, más me acercará. Por cualquier lugar iré, sin miedo y con valor. No lo ven. ¡Suscríbete al canal!